Venga, no me bajes, venga, primero vean, es que es mucha plata, mano. No, 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 relájense, hombre. Es que me vienen persiguiendo, güey. Vienen unas tortugas. Vean eso. Vienen unas tortugas, güey. Este man tan loquísimo, güey. Más parcero. Bien, manito, y vos. ¿Cómo van? ¿Cómo va bien? Ay, con este, man. Mantero. ¿Cómo es huelido, espad? Ay, ya no te dicen nada por así, por estar fumando, metiendo vicio y nada, pá. Ahí con un re de la policía, pá. Todo huelido. Ojo con eso, ojo con eso, no, no, en serio. Vamos a dejar el pago. Acaba de robarle 10 pantes. Ojo. Vamos a partir, ok. No, 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 no. Esos negocios turbios, no, manito. No, relajado. Yo ya hice el robo, pá. ¿Cómo así? Ojo con eso. Yo ya hice el robo, pá. Ojo con eso. Yo creo que me vienen persiguiendo. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso, no, 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 no. Ay, 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 manito, ey. Qué hombre, déjame por aquí más bien, hombre. Vos estás loco. No, 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 manito. ¿Cómo vas, manito? Así, hombre. Mira lo que está ahí. Calambre, no. Relaje. Eso me pasa de vez en cuando, pero. No, 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 manito. Tenemos que poner a volar esto, porque es que me acabas de robar 10 pantes. No, no, no. Ojo con eso, que por ahí están parando mucho los policías. Ustedes vamos a partir acá esa plata, güey. ¿Cuál plata? No, 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 manito. Sí, sí, vamos a partir. Déjate lo acá, güey. No, manito, no. Uy, marica. Día 10. No, no, no. Yo le dije, no, 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 venga, 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 no le baje, venga. Pero primero vea, güey, que es mucha plata, manito. No, 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 no. Párese, venga, 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 cinco palos, vea, vea, no le baje. Cinco palos para usted. Te voy a atar a Uy, no, marica. Con 10 palos hay uno. Me lo acabe de robar ahorita, güey. Cinco palos, vea. Yo pensé que eran 10 palos de verdad, hombre, manito. Ah, pero. pero qué te pasa hombre no yo sufro de calambres pero vamos con eso uno cuando hace la vena de conducción uno le dice lo miran el médico y va a la vuelta vamos con eso manito ay ay manito este man está loco del cielo nos pasamos oigan a este te va a estar loco para que yo me voy a bajar manito no 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 está el loco para en serio para 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 manito pare es en serio uno no puede andar conduciendo un carro sin saber sin andar con esa locura manito no 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 relaje para que el cielo no pasó oigan a este mal hombre entonces para que nació oigan a este mal esos dichos no van manito no manito no es que me vienen persiguiendo como que te van a venir persiguiendo si en el viaje del perico vienen unas tortugas vienen unas tortugas este man está loquísimo este man está loco coja la suave manito coja la suave hombre es que nos estrellamos suave no 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 manito coja la suave huejón vos estás el loco hombre me creo el toretto coja el toretto ve 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 ahí manito hey hombre esto man que de hombre hey manito no 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 yo me he bajado yo me he bajado yo me he bajado yo me he bajado lo voy afuera